al segundo ciclo de videoconferencias de la Cátedra Francisco Madero. El día de hoy nos acompañan el doctor Fernando Castañeda, coordinador del Comité Académico y del CAC de la UNAM, el maestro Francisco Morales Camarena, director ejecutivo de Educación Cívica y Participación Ciudadana del INE. Asimismo, los ponentes el doctor Héctor Solís Gadea y el doctor José Antonio Meyer. De igual forma, agradecemos por acompañarnos a los miembros del Comité Académico de la Cátedra, a los consejeros electorales del INE y al público en general que se ha conectado a través de nuestras diferentes plataformas. Sin más por el momento, cedo la palabra al maestro Francisco Morales. Muy buenas tardes a todas y todos. Les doy la cordial bienvenida a esta nueva sesión de la Cátedra Francisco y Madero. Este es un espacio construido de manera conjunta entre el Instituto Nacional Electoral y la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este espacio tiene como propósito reflexionar sobre la condición actual y los desafíos de los regímenes democráticos en México y en el mundo. El día de hoy, 11 de agosto, agradezco de manera especial la presencia de dos especialistas, al doctor José Antonio Meyer y al doctor Héctor Solís, que son nuestros invitados especial. Y por supuesto, un saludo afectuoso a nuestro gran socio colaborador de este importante proyecto, el doctor Fernando Castañeda de la UNAM. El origen de la opinión pública tiene una estrecha relación con la formación del Estado moderno. En la descripción de Habermas nos explica que este proceso histórico implicó la separación de las esferas económica, política y social que se encontraban unidas en el feudalismo. El mundo económico, la economía doméstica feudal, dio paso al mercantilismo con su tráfico de mercancías y actividades financieras. En el ámbito de la política, la representación de la nobleza y el patrimonialismo de los asuntos públicos son sustituidos por el surgimiento del Estado-Nación con una burocracia, un ejército nacional y la ley como un principio de gobierno y justicia. Y en el mundo social. Ahí, en el mundo social precisamente, la cultura cortesana es superada por el surgimiento de la prensa y la crítica literaria bajo el criterio racional constituyéndose la opinión pública. Y es así, desde entonces, que va a surgir la discusión de este concepto, que es de gran relevancia hasta nuestros días. La forma en que se construye la opinión pública conduce de forma obligada a tomar en cuenta los medios de comunicación, lo cual es, por mucho tiempo, fueron unidireccionales y en diversas ocasiones vinculados o controlados por el poder político. La importancia de la opinión pública en un régimen político es por su asociación a la legitimidad de los Estados y gobiernos. Por lo tanto, es una variable importante a considerar durante el ejercicio del poder. La existencia de la democracia actual está cimentada sobre un núcleo de las libertades fundamentales, las cuales dotan a los individuos de autonomía para pensar, actuar, expresarse al margen de cualquier poder o autoridad. De esta forma, las libertades de información, opinión, expresión son condiciones para el ejercicio real y efectivo de esta soberanía popular. En estas condiciones, es que puede darse la emergencia de una llamada opinión pública dentro de un sistema democrático. La opinión pública como una característica propia de las sociedades democráticas presupone la existencia de una esfera civil separada del poder político, dentro de la cual existen actores que infugen de núcleos que contribuyen a formar valoraciones coincidentes sobre lo público y abonan a la deliberación democrática, al control del poder, a la existencia de un pluralismo político y a la formación de ciudadanos y ciudadanas informados en condiciones de participar de forma razonada y ponderando los temas de interés público. Entonces, la vinculación de un régimen democrático fuerte con una cultura política democrática consolidada, con una opinión pública sana, es sin duda un elemento fundamental. La irrupción desde hace años de la Internet, de las herramientas digitales y de las llamadas tecnologías de la información abrieron no solamente el paso a informarnos y a comunicarnos de forma más ágil, rápida y espontánea, sino también construir modelos de comunicación y debate y de deliberación sobre lo público entre los ciudadanos, las autoridades, los especialistas y la comunidad en general. La nueva era de la información suponía el apuntamiento de una vida pública más reflexiva, plural y democrática. Por primera vez en la creación de la historia, los contenidos, la producción, la distribución dejó de estar en manos de unas cuantas personas. Hoy en día, desde un teléfono celular, cualquiera tiene voz capaz de ser escuchada por miles de personas. No obstante, las condiciones como la tolerancia, la libertad de expresión o la existencia de información verdadera y verificable se están viendo amenazadas por actores y prácticas que poco tienen que ver con la convivencia civil, respetuosa y propicia para el intercambio de las opiniones e ideas diferentes a fin de encontrar soluciones de los problemas públicos. Hoy, la deliberación de asuntos públicos está a la merced de formatos y de plataformas digitales tales como 240 caracteres o videos cápsulas de 30 segundos, los cuales no nos permiten reflexionar sobre un tema, no nos limiten esa deliberación en el espacio público, pero sí ha permitido la calumnia, la agresión, la descalificación. Lo anterior, diría Jarmons, ha generado una desintegración de la esfera ciudadana. La construcción de una democracia bajo principios de la deliberación racional supone la existencia de una diversidad de posturas sobre las que descansa una opinión pública que deben ser respetadas. No obstante la multiplicidad de ideas, hoy este campo de debate se está empezando a minar, donde hay polarización con ideas falsas que se contamina el espacio, es decir, empezamos a dejar de deliberar ideas para entrar a descalificar con opiniones al que no piensa igual que nosotros, por lo tanto, decayendo el valor del pluralismo. Damos pie a nuestros invitados, quienes justamente hablarán de la opinión pública y su papel en la construcción o en la desconstrucción democrática. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Es un gusto estar aquí al inicio de un nuevo ciclo de conferencias de la Cátedra Francisco I. Madero, que como ya comentó Francisco, es un proyecto conjunto entre la Universidad Nacional y el Instituto Nacional Electoral. Una cátedra que está precisamente avecindada en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. El tema de hoy es un tema que sigue estando, ha sido un tema de discusión, yo creo, que en los últimos cinco años, que es precisamente, por un lado, el tema, como lo planteará Héctor Raúl Solís, es un tema en el que la democracia entra en crisis. Él habla de una deconstrucción democrática, ya escucharemos sus argumentos, pero sin duda, por un lado, tenemos el problema de democracias que están hoy, de alguna manera, sufriendo situaciones, digamoslo así, irregulares. Se han usado muchos términos, como el hecho de hablar de golpes silenciosos o de hablar de cómo la democracia es de alguna manera subvertida desde adentro, etc. Todos hacen alusión a los gobiernos populistas, en el fondo, a gobiernos, muchos de ellos ultraconservadores o conservadores, que apelan a otro tipo de identidades que no son las identidades ciudadanas, que apelan a identidades nacionalistas, que promueven xenofobias, que promueven otro tipo de segmentaciones y que tienden a polarizar, digamos. Un rasgo característico de todos estos liderazgos es que tienden a polarizar, tienden a buscar al amigo y al enemigo. Y en esto destruyen el tema, porque entonces ya no hay una identidad ciudadana que de alguna manera permita a todos que de alguna manera compartamos una serie de objetivos o por lo menos la posibilidad de construir una voluntad política conjuntamente a través de lo que ocurre. Si no construir, como en la vieja teoría política, el interés general, por lo menos sí en el sentido moderno, pues construir una voluntad política que de alguna manera nos convoque a todos y a que a través de la deliberación y de la discusión pública podamos llegar a acuerdos y reconocernos mutuamente como conciudadanos. Este es uno de los problemas que hemos venido hablando y que hemos venido sufriendo y que hoy vamos a volver a visitar precisamente con dos miembros de nuestra cátedra, el Comité Académico de la Cálida. En primer lugar va a hablar el doctor Héctor Solís, que es maestro y doctor en Sociología por la New School for Social Research de Nueva York. Y de 2002 a 2003 fue fellow del Special Program for Urban and Regional Studies del MIT. Actualmente se desempeña como vicerector ejecutivo de la Universidad de Guadalajara y asimismo es profesor e investigador titularse de la misma institución. Sus temas principales de investigación son la teoría social y política, el sistema político mexicano y la educación superior. Entonces, escuchemos en primer lugar al doctor Héctor Raúl Solís y después escucharemos a José Antonio Mellor. Ya lo presentaré al término de la conferencia de Héctor Raúl Solís. Por favor. Muchas gracias, estimado doctor Fernando Castañeda. Pues qué gusto estar aquí. Muchas gracias al doctor Francisco Morales, por su conducto al doctor Lorenzo Córdoba y al INE, a todas las instituciones que auspician esta estupenda cátedra, a nuestros compañeros. Y muchas gracias por la invitación a participar en esta charla compartida con el doctor José Antonio Meyer y, por supuesto, también a nuestros compañeros del comité académico. La verdad que es muy satisfactorio poder contribuir a la construcción de una cultura cívica y democrática que siempre se requiere. Y como ya lo explicaron ustedes, bueno, compartir a la construcción permanente de la opinión pública en un espacio, en un ámbito de democracia y también a discutir. Me parece que también vale muchísimo la pena discutir lo que está pasando en México. Un poco en el contexto de lo que decía Fernando, pero sobre todo, diría yo, pues con una actitud de contribución a la construcción de la cultura democrática que implica asumir una perspectiva dialógica, una perspectiva de tolerancia, de escucha de los puntos de vista diversos, un espíritu, diría yo, de la ironía liberal, que consiste en tener la valentía y la honestidad para dudar de las propias creencias, para dudar de las propias creaciones y estar dispuestos a corregirlas cuando uno escucha argumentos distintos, cuando uno escucha o reconoce evidencias que tienden a planes que nos obligan a la necesidad de revisar nuestros propios presupuestos. Entonces, lo que yo quiero hacer en estos breves minutos es una reflexión compartida con ustedes. Por supuesto, también olvidé algo muy importante que es agradecer a nuestro público, a nuestra audiencia, que está aquí con nosotros por este medio en esta ágora pública extraña, pero creo yo quizás más potente y más penetrante a través de los medios modernos de comunicación. Bueno, decía yo que yo creo que hay que hacer un alto en el camino, revisar, pensar lo que está pasando en México, caracterizarlo de la mejor manera, y yo comenzaría por eso, diciendo que México vive una engrucijada, México atraviesa por una crisis muy profunda que ha significado, que está significando el fin de una época y el comienzo incierto. Yo creo que el orden político y el orden económico que se estableció a partir de mediados de los ochenta y se fue consolidando conforme terminaba el fin de siglo. Está en un momento crucial. Está realmente, me parece a mí, en una etapa terminal. Y estamos ahora en una situación crítica porque las instituciones económicas, las reglas económicas sobre el juego económico y las reglas del juego político muestran signos bastante claros de agotamiento. Y esto se expresa de una manera muy concreta, que tenemos un déficit de representación, hablando del sistema político, una una carencia de suficiente legitimidad en las instituciones o por parte de los partidos, los congresos, los gobernantes, la clase política, digamos, sufre un déficit de credibilidad y la representación, digamos, está en cuestión. Lo mencionaba hace unos días un compañero del comité académico. Y también nuestro régimen económico y políticos experimentan o ha sido incapaz la economía de generar niveles adecuados de bienestar social y bienestar material. Entonces, combinados los dos déficits de representación y política y de bienestar, pues tenemos una mezcla explosiva que alimenta discursos alternativos a la democracia y que provoca la llegada al poder de expresiones que intentan resolver la situación, pero no necesariamente respetando los valores y principios de la democracia. Hay que decir una cosa muy importante. México ha construido en estos últimos 30, 40 años un núcleo institucional democrático con dificultades, con digamos carencias, muchas veces siguiendo derroteros complicados, pero a final de cuentas hemos logrado construir un régimen que nos permite cambiar de gobierno sin recurrir a otro tipo de juego que no sea el juego de la elección democrática entre candidatos postulados por partidos que representan previo la pluralidad de intereses de la sociedad mexicana. En la mecánica del cambio político de los últimos décadas ha implicado la emergencia del pluralismo de partidos y el respeto a reglas básicas del juego democrático. Me parece que eso, regatear, dejar de reconocer, es el logro de la sociedad mexicana, de la sociedad política mexicana, de la ciudadanía mexicana, es un error y además es inexacto. Lo que pasa es que para estabilizar una sociedad, para desarrollarla económicamente y socialmente, para verdaderamente tener gobiernos que respondan a las expectativas de los ciudadanos y que se conduzcan virtuosamente de forma tal que sobre las decisiones o en las decisiones públicas prevézca el interés general, pues no es suficiente la existencia de ese núcleo, digamos, de democracia electoral representativa, de democracia de partidos. Hace falta algo más, hacen falta otros componentes y yo creo que lo que estamos viviendo ahora es justamente la consecuencia de que a nuestra democracia le ha faltado ser complementada con un conjunto de elementos que le permitan su consolidación. Y bueno, sobre esto hay mucha literatura, autores como Juan Lins, por ejemplo, Alfred Stepan, han insistido mucho en estas cuestiones y lo que mencionaba hace rato Francisco, que tiene que ver con la formación de la opinión pública, propio Fernando. Es decir, es que no hay solo una democracia, hay un núcleo de valores democráticos remitidos al conocimiento del pluralismo, al establecimiento de leyes y reglas que permitan la cohabitación pacífica de diversas expresiones y la modificación, la alternancia permanente y constante de partidos en el poder por la vía pacífica. Pero sobre eso, el modelo de democracia puede ser complementado, enriquecido con otros, con otras visiones democráticas que la perfeccionen en una, en una, en un camino, en un derrotero histórico que no termina nunca. Porque claro, la democracia es una criatura muy frágil, muy débil, a la que hay que estar cuidando todos los días. Entonces, lo que yo creo que vive nuestro país es justamente eso, una insatisfacción de los ciudadanos con sus instituciones, una cierta suerte de decepción con los resultados concretos que los gobiernos electos democráticamente entregan a sus ciudadanos y una suerte de desafección, una suerte de proclividad a la deserción cívica muy peligrosa. Porque el déficit material, el déficit de bienestar, la falta de incorporación de los ciudadanos a la vida económica como todos quisiéramos con empleo, la falta de infraestructura material, la falta de bienes públicos, la falta de buena educación, la desigualdad material, en una palabra, pues no abona a la democracia, no abona y tampoco favorece la forja y el ejercicio de las disposiciones democráticas. ¿Cuáles son estas? La tolerancia, el respeto a la ley, la disposición a escuchar argumentos, la disposición a entregarle al espíritu público lo mejor de nosotros mismos como individuos y claro también la defensa del individuo, del derecho del individuo a sus propias libertades y a sus propias prerrogativas, a la propiedad por ejemplo, a su vida privada, nada de esto puede ser garantizado mínimamente si los gobiernos emanados democráticamente dejan de entregar y rendir buenas cuentas a la sociedad. Entonces, esa es la situación. Me parece que el origen de lo que estamos viviendo en México es justamente esa situación de incapacidad, ese agotamiento del régimen político en el sentido en que lo estoy diciendo, en el sentido de que le es insuficiente ya la sola existencia de la democracia electoral. Eso es un valor, la democracia electoral es un valor irrenunciable y también lo comentábamos en una reunión del Comité Académico. El año que entra tendremos elecciones en, me parece, 15 estados de la República. Es decir, hay que tener con todo esta institucionalidad que nos ha permitido cambiar a los gobiernos de manera pacífica. Pero insisto, para poder seguir garantizando incluso esas libertades y esas prerrogativas cívicas, necesitamos reenfocar la democracia, impulsar un nuevo debate, revisar la transición y para complementarla. entonces estamos en realidad en una oportunidad. Naturalmente, esto que acabo de decir, de que estamos en el fin de una época y al principio de otra, tiene que ver con la llegada al poder presidencial de un partido que, bueno, llegó respaldado por una gran mayoría de mexicanos y que se plantea explícitamente un cambio de régimen. se plantea algo tan profundo, tan grave, como una transformación similar a la que ocurrió en la Revolución Mexicana o en la Reforma o en la Independencia de México. Y lo primero que uno piensa, dices, bueno, a caray, ¿no? Es decir, es verdaderamente ambiciosa esta pretensión. Puede incluso sonarnos desmesurada. yo creo que hay que poner en perspectiva. Y bueno, cuando uno revisa los contenidos específicos de esa transformación, se da cuenta que es más lo que se tiende a cuestionar y a intentar suplantar que el contenido específico de lo nuevo. Me parece que no hay todavía suficiente claridad en las propuestas concretas, en los objetivos de política, en los diseños específicos de las nuevas instituciones. Entonces, uno podría hacer esa crítica, sin embargo, yo creo que hay que reconocer que si existe esa propuesta es porque es necesario revisar lo que tenemos, es necesario ir a fondo, como dije hace un momento, desandar sobre nuestros pasos y revisar qué pasó con la pretensión, si se interrumpió, si fue inconclusa, si en un momento o no se desvió, en fin. Entonces, porque si no lo hacemos, vamos precisamente a dejarnos arrastrar por eso que aquí tiene que ver con la polarización, la proliferación de discursos que muchas veces son discursos monológicos o discursos que solamente le hablan a un sector de la población y vamos a destruir el Demos, esto que decía me parece muy correctamente el doctor Fernando Castañeda. Y entonces vamos a caer presa de lo que ya se mencionó, el populismo y algo muy grave que en mi opinión podría pasar que es el abandono del núcleo institucional fundamental de la democracia. Y yo sí quiero decirlo muy claramente, yo creo que hoy cualquier sociedad que intente entregar una sociedad abierta que reconozca su pluralidad interna, que defiende el derecho del disenso, el derecho al disenso, a la diferencia y a la expresión de diversos modos de vivir entender la democracia es justamente como aquello que permite la cohabitación de las estructuras distintas. Y me parece que la concentración del poder, ya sea en un individuo, en un poder, y me parece a mí que justamente este periodo, esta nueva época incierta, este intento de el sector, de un sector de la sociedad política, así lo llamemos, por demarcarse del pasado de los últimos 30, 40 años, corre el riesgo de desbarrancarse y convertirse en un ejercicio de concentración excesiva del poder. Y siempre que hay, yo creo que hay que aprender la lección del pasado y hay que evitar dos tipos de concentración, la concentración del poder político y la concentración del poder económico. Cuando hay concentración del poder político, hay una tendencia que el poder económico también se concentre y viceversa. Entonces, yo creo que México vive muchos riesgos y esos riesgos se derivan de la complejidad de la crisis que estamos viviendo. Pero déjenme decirles, no solo los riesgos provienen del hecho de que se esté, digamos, lanzando un discurso que tiene tintes radicales y que expresa o fundamenta muchas veces una forma de ejercer el gobierno que tiende a la concentración del poder y en buena medida que atenta contra algunas instituciones democráticas, sino que el peligro y la crisis también vienen del hecho de que las oposiciones no han alcanzado a leer la problemática que estamos viviendo. es que yo creo que la coyuntura de México hoy no se define, no se agota en el análisis de los dimes y diretes, del estilo personal de gobernar, de los gobernantes, de la forma de conducirse de tal o cual político. No, no, la importancia de la coyuntura mexicana en este momento radica en que estamos viviendo un momento que algunos politólogos llaman de política constitucional. en que podemos revisar los fundamentos de las reglas de la economía, en que podemos revisar las reglas que definen quién se beneficia de lo que se hace o cómo se distribuye el recurso público, etc. Entonces, los partidos de oposición me parece a mí que deberían reconocer en la que están que los llevó a una preocupante, lamentable y estrepitosa caída en la última elección federal, de tal manera que ellos puedan fincar la lucha política en algo más que el ataque y la descalificación al partido gobernante. naturalmente el papel de la oposición es criticar al partido gobernante y para eso existe la oposición, pero también la oposición requiere a mi manera de ver autorreconocer las fallas, las insuficiencias que la llevaron a donde están. Entonces, yo creo que la, digámoslo así, la crisis que vive en México es una oportunidad plasmada de riesgos entre el populismo, el regreso del presidencialismo con poderes metaconstitucionales, el regreso del partido hegemónico, me parece que hay claramente un riesgo en ese sentido. Y por otro lado, la polarización que se podría desencadenar si los partidos de oposición no hacen un acto de contrición, un acto de expiación y conocimiento de lo que hicieron mal y vuelven a lanzar o lanzan, digamos, un nuevo programa en donde reconozcan sus errores y lancen hacia adelante un programa de nueva construcción de la democracia que implica pensar cosas fundamentales porque no es claro que teníamos una democracia consolidada, que nuestras instituciones liberales funcionaban muy bien, pues funcionaban hasta cierto punto y con ciertos límites. entonces no es que nos caímos en el abismo el primero de julio de 2018, es que algo pasó para que estuviéramos viviendo el peligro en el que hoy estamos, peligro de polarización, peligro de reconcentración del poder y reconstrucción del partido y de los poderes de la Constitución y del presidente y por otro lado peligro de la porción y el surgimiento de oposiciones digamos ultra radicales que también abandonen la democracia digamos por el lado de una derecha ultra radical que se oponga a lo que puede percibir como una radicalización hacia la izquierda extrema del gobierno o de algunos sectores del gobierno. Entonces para conservar el centro necesitamos un núcleo de partidos que defiendan que se comprometan con los valores centrales de la democracia entre los que se incluye esto que se llama frónesis prudencia disposición a la escucha disposición al diálogo disposición a reconocer los argumentos ahorita que se hablaba de la espera de Habermas disposición a hablar con la verdad a reconocer los hechos como son y eso necesitamos que nuestros políticos lo asuman con claridad de forma que estén dispuestos a mantener el diálogo con los que no piensan distinto. Entonces tendríamos que decir reconstruir el gobierno primero a partir de este núcleo central en el externo de pesos y contrapesos al poder es fundamental en el que la existencia de reglas a las que se tienen que someter todos los poderes también es esencial y en el que construyamos una nueva forma de soberanía porque naturalmente toda forma de ejercicio de la política moderna incluye reconocer que la soberanía reside en el pueblo no le pertenece a nadie en particular a ninguna casta a ninguna a ningún esmento sin embargo resulta que el pueblo es una entidad digamos gelatinosa compleja diversa no es una entidad política sino que es una entidad plural en donde coexisten diversos intereses diversas cosmovisiones entonces yo creo que hay que darle una vuelta hacia adelante la democracia los problemas de la democracia se resuelven con más democracia y eso significa reafirmar estos principios de la no concentración del poder de la la contención a las prácticas concentradoras del poder con existencia de pesos y contrapesos con la existencia del imperio de la ley con la existencia de una cultura participativa cívica y también reconociendo que la democracia debe buscar formas de reconexión con la economía de forma tal que se garantice un mínimo de igualdad material y un mínimo de condiciones de desarrollo sobre las cuales sobre las cuales se pueda fundamentar la existencia de una ciudadanía mucho más activa mucho más dispuesta a asumirse como la protagonista de sus propias condiciones de vida lo que está en el fondo es en última instancia si seremos capaces de actuar con libertad y responsabilidad y de reconocer el carácter plural de la sociedad mexicana y de establecer instituciones que hagan posible su lección mediante el diálogo mediante la acción la la escucha del que piensa distinto entonces tenemos que salir de esta de esta política de la diatriba o esta política de la fe de la creencia en la salvación por el hombre carismático o esta política de la descalificación también en donde se cree que yo tengo la verdad y los demás están equivocados no tenemos que y esto abona al tema de la construcción de la opinión pública no puede haber opinión pública en una democracia moderna si no hay libertad de liberación y si no hay capacidades mínimas de los ciudadanos para poder formarse sus puntos de vista de manera más o menos racional entonces ya para terminar espero no está pasándome de tiempo quiero sintetizar lo que iba a decir en el sentido de que necesitamos superar la bancarrota moral de los partidos necesitamos construir un nuevo consenso alrededor de 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 los valores fundamentales básicos de la democracia pero también los valores de la democracia de una sociedad que tiene que aceptar su pluralidad aceptar su diversidad interna y necesitamos hacer cohabitar valores que pueden ser disímbolos la igualdad pero y la libertad la solidaridad y el respeto de la iniciativa del individuo necesitamos reconectar la economía con la política porque la sociedad de Aristóteles está muy claro si no se moderan las desigualdades estaremos cayendo siempre en los ciclos perpetuos de la democracia la tiranía la aristocracia la oligarquía etcétera entonces yo creo que todo eso está en juego volver a pensar aspectos centrales como la relación entre el Estado y el mercado por ejemplo la construcción de una soberanía mucho más compleja como he dicho implica la discusión la deliberación etcétera entonces bueno esto es lo que yo quería compartir muchas gracias muchas gracias Héctor muy interesante y doy paso a la conferencia del doctor José Antonio Meyer Rodríguez doctor en comunicación con especialidad en comunicación política y opinión pública por la universidad de la laguna España es miembro del sistema nacional de investigadores nivel 1 investigador del centro de estudios en comunicación política en el instituto de ciencias del gobierno y desarrollo estratégico de la benemérita universidad autónoma de Cuba es fundador y director de la red de observatorios mediáticos en el en el de observatorios mediáticos en el país José Antonio muchas gracias estamos atentos como no muy buenas tardes a todos muchas gracias a Francisco Morales a Fernando Castañeda esta invitación del de la cátedra Francisco I. Madero esta exposición que he preparado para el día de hoy es una relación entre la el concepto de integridad democrática que de alguna manera es esta discusión a la que ha hecho referencia el doctor Solís esta preocupación tanto académica como como política de tratar de reconfigurar de restablecer los principios básicos del quehacer democrático en una en un sistema que se sustenta en la soberanía popular y vamos a ver esta relación entre la integridad democrática y los procesos de deliberación pública en un caso particular que en este en esta particularidad sería la situación de contingencia por el COVID-19 iniciaría yo rápidamente revisando algunos aspectos que tienen que ver con la integridad institucional precisamente ante la decepción y el desencanto ciudadano por la democracia ha surgido en los últimos años esta necesidad de discutir desde nuevas ópticas los componentes esenciales de este modelo político-social se ha reconfigurado la argumentación teórica y creado el concepto de integridad democrática que se forma por cinco dimensiones la electoral la política la institucional la social y la ciudadana al considerarse la integridad como un principio básico del orden democrático se reconoce a las instituciones gubernamentales como elementos sustantivos de la representatividad política asimismo se valora el diálogo con distintos actores y grupos sociales como indispensable para estructurar políticas públicas que atiendan diferentes necesidades generen procesos de cambio social y aseguren el empoderamiento ciudadano la integridad institucional es un mecanismo para garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales con equidad e inclusión y atender diferentes demandas y necesidades sociales mediante acciones de concentración consenso y acuerdos y una participación ciudadana corresponsable asume también la responsabilidad de rendir cuentas sobre el uso de recursos públicos y someterse a la Contraloría Social de la gestión pública para ratificar la confianza social del mismo modo impulsar procesos transparentes de información pública sobre la toma de decisiones el desempeño de los programas públicos sus resultados y beneficios de esta manera ante la emergencia de nuevas demandas y necesidades la reconfiguración de comunidades sociales cada vez más diversas plurales y segmentadas con escenarios locales fuertemente determinados por la globalización la integridad institucional le otorga un nuevo significado a la participación de la dana a partir de la deliberación pública la confianza social y la legitimidad política ¿qué tiene esto que ver con la opinión pública? como bien se ha dicho a partir de este concepto de integridad se redefine también la interpretación de la opinión pública como un conjunto de representaciones sociales cuyo valor simbólico en la esfera pública se reconfigura y ratifica constantemente como un sustento distintivo de los sistemas políticos y sociales aunque la estructura de las opiniones sociales se ha ido complejizando con el tiempo se asume que tanto los procesos de recepción selectiva y percepción individual como los de deliberación colectiva y participación ciudadana se realizan desde factores de mediación social cultural política e ideológica que los influye y determina José Antonio perdón no se está moviendo tus láminas perdón sí bueno nada más te quería perdón perdón por interrumpirte nos decíamos que aunque la estructura de las opiniones sociales se complejiza se asume que tanto los procesos de recepción selectiva y percepción individual como los de deliberación colectiva y participación ciudadana se realizan desde factores de mediación social cultural política y ideológica que los influye y determina igualmente se asume que las dinámicas de formación y representación expresión y manifestación colectiva de diversos imaginarios sobre la vida pública ya no se concentran en los espacios tradicionales de intermediación sino que se diversifican en múltiples escenarios físicos virtuales y simbólicos que dan sentido y valor público a la participación ciudadana hoy los análisis sistemáticos de diferentes procesos de opinión pública permiten conocer entre otros cómo se figuran las valoraciones y juicios ciudadanos sobre la vida pública cómo se evalúa el desempeño de los líderes políticos el efecto en el imaginario colectivo que tienen los programas públicos y cómo se interpretan las propuestas de cambio y mejora social durante una campaña electoral en esa consideración en el presente escenario con crecientes procesos de tecnificación interdependencia política y diversificación cultural la manera de interpretar y explicar el sentido y valor público de las opiniones ciudadanas enfrenta la necesidad de reconocer a la opinión pública como un constructo social complejo perdón errores de técnica aquí bueno continuamos aquí porque ya se atoró el programa bueno decíamos que la la opinión pública se reconoce como un constructo social complejo que genera la emergencia de expresiones colectivas diversas en una esfera pública en recomposición constante también es un tiene una mayor dimensión política ideológica social y cultural y se diversifica en dinámicas y manifestaciones tiene constantes cambios en las representaciones sociales debido a contextos y fenomenologías con variadas interacciones físicas virtuales y simbólicas no necesariamente definidas por territorios y fronteras también se reconoce que las prácticas sociales inciden cada vez más en forma intensa en la reformulación de las culturas cívicas y la construcción de nuevos espacios para la negociación y acuerdos los efectos mediáticos también se han relativizado e impactado por la polarización política la fugacidad la permeabilidad de las ideologías y la falsedad que inunda las redes cibernéticas en línea pasemos ahora a un caso específico que es de la contingencia sanitaria en donde hemos querido de alguna manera identificar cuáles son las percepciones que distintos grupos sociales tienen sobre la contingencia del COVID-19 y para ello hicimos una encuesta nacional que buscamos que fuera lo más representativa posible de tal manera que nos pudiera dar las primeras manifestaciones que en la primera etapa de la contingencia tiene la población respecto a esta contingencia los objetivos de este estudio es conocer las percepciones de diferentes grupos sociales del país sobre la contingencia las evaluaciones sobre las políticas públicas implementadas por el gobierno federal las apreciaciones colectivas sobre la coordinación gubernamental las valoraciones colectivas sobre la capacidad del sistema de salud para atender diferentes necesidades y las opiniones sobre el diálogo del gobierno con actores sociales y económicos esto nos llevó a crear este este modelito que lo que intenta es identificar primeramente las cuatro dimensiones de la crisis la dimensión política social económica y cultural al centro de este cuadro estaría la gestión sistémica del gobierno la coordinación institucional los recursos y apoyos diversos y la cooperación internacional y en y en el extremo de esta crisis sanitaria global estarían los factores de gobernanza y política pública comunicación y confianza pública determinados por el acceso a los medios de comunicación y las redes sociales el estudio se ha dividido en tres etapas la primera etapa que hemos llamado de aislamiento social que es este periodo en el cual se decretó la 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 contingencia que va de marzo a mayo de 2020 con una suspensión temporal de actividades no sustantivas la segunda etapa que hemos llamado de semáforo regional que es la apertura inicial de actividades de acuerdo a condiciones de cada entidad federativa y la tercera etapa que es la apertura masiva de actividades económicas sociales en la mayor parte del territorio nacional y la eventual disminución de los contagios estas son las características de la encuesta universo hombres y mujeres mayores de 18 años con diferentes niveles de escolaridad ocupación lugar de residencia y seguro médico un muestreo aleatorio simple transversal y exploratorio una encuesta online 876 entrevistas del 15 al 28 de junio de 2020 adelante estas son las las variables socioeconómicas como se dan cuenta más o menos hay una proporcionalidad un poco mayor de mujeres que de hombres los principales grupos son entre 25 y 40 y 41 y 60 años personas mayoritariamente de preparatoria secundaria y nivel técnico y en ocupación hay una gran dispersión pero hay asalariados profesionales independientes servidores públicos desempleados amas de casa etcétera estos dos aspectos son interesantes uno porque la si hay un sesgo en esta muestra más estados del centro y sur del país que del noreste y también en el caso del seguro médico nos encontramos más derechohabientes de las instituciones como el IMSS el Issste pero también personas que no tienen seguro médico institucional y que recurren al seguro médico privado las tendencias iniciales de este de este trabajo vamos a ver rápidamente las agrupamos en cinco grandes categorías la primera de ellas es diagnóstico limitado con poca capacidad institucional en la primera etapa de la contingencia el 92% de los encuestados manifiesta un alto nivel de conocimiento sobre las características de la enfermedad y la expansión de la pandemia a nivel mundial y nacional es decir hay una gran exposición a la información mediática y por tanto la gente considera que tiene bastante información sobre la enfermedad misma y sobre su expansión el 74% señala una profunda preocupación por la vulnerabilidad de la población esto es algo constante a lo largo de la encuesta el 87% expresa incertidumbre por las consecuencias patales desde los contagios masivos la falta de vacunas y tratamientos continentes seguimos en esta categoría de diagnóstico limitado con poca capacidad institucional el 82% manifiesta un alto nivel de satisfacción por la campaña de prevención sanitaria implementada por el gobierno federal sin embargo el 53% expresa incertidumbre por los efectos limitados de las políticas de contención y el 64% señala alta preocupación por la poca capacidad de las instituciones del gobierno federal para atender diferentes necesidades segunda categoría falta de una política pública integral y de largo plazo el 99% manifiesta que la política del gobierno federal se ha centrado mayormente en la contención epidemiológica el 47% expresa que ha faltado una perspectiva de la crisis que cree confianza pública entre la población y el 63% destaca la falta de estrategias para prevenir la recesión económica el 31% señala una falta de políticas que contengan impactos de mediano plazo para una gran diversidad de actividades sociales y culturales el 63% manifiesta que son insuficientes los apoyos económicos otorgados hasta el momento por el gobierno federal y el 26% señala que no hay apoyos para los desempleados los trabajadores independientes y la economía informal en la tercera categoría carencia de liderazgo institucional y baja condición política el 43% desaprueba el trabajo del presidente de la república y otros miembros del gabinete ante la crisis el 52% señala falta de liderazgo del gobierno federal y una mala conducción política de la crisis y el 78% señala falta de transparencia en la información pública difundida en la cuarta categoría escasa coordinación institucional y búsqueda de soluciones el 79% señala falta de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno el 65% manifiesta desconfianza e incertidumbre social por la gestión de crisis este dato es como sabrán de un cuento ustedes es bastante reiterativo en los resultados el 68% reconoce el esfuerzo de algunos gobernadores por atender las necesidades regionales pese a las limitaciones y falta de apoyo federal y el 51% destaca la falta de diálogo con los agentes económicos y sociales el 53% manifiesta falta de voluntad del gobierno federal para buscar soluciones y combatir en forma integral los diferentes problemas en la quinta categoría que se refiere básicamente al sistema de salud el 48% reconoce el desempeño de la Secretaría de la Defensa Nacional ante la extensión de la pandemia el 57% señala alta insatisfacción por el desempeño de las instituciones de salud el 82% enfatiza la inoperancia actual del Insabi el 63% manifiesta desencanto por la falta de personal equipos y medicamentos necesarios para atender a los enfermos el 76% valora como muy bueno el desempeño del personal de salud ante la contingencia el 81% califica como malo el desempeño del personal directivo y de apoyo administrativo y el 47% señala dificultades para internar a los enfermos finalmente el 63% manifiesta una mala gestión hospitalaria para comunicarse con los enfermos y el 61% señala como muy alta la vulnerabilidad del personal de salud ante la falta de un equipamiento adecuado si bien estos datos en este momento nos demuestran digamos una tendencia mayormente negativa en cuanto al desempeño de las instituciones quisimos hacer esta comparación esta relación entre el desempeño gubernamental lo que la gente percibe de esta primera etapa y lo que sería deseable en términos de integridad institucional entonces el gobierno federal ha sido requerido para implementar políticas públicas inclusivas que consideren los efectos de mediano y largo plazo también ha debido coordinar con las instituciones federales y estatales estrategias de contención para atender las consecuencias económicas sociales culturales y cívicas de la crisis ha sido convocado para apoyar con recursos adicionales a los servicios de salud del país y dotar de instrumentos para proteger al personal ante la gran vulnerabilidad ha sido también impulsado a generar diálogos constantes con los actos políticos económicos sociales y científicos para buscar soluciones y atender diferentes problemas que es lo que se encuentra de manera inicial que el gobierno ha hecho un diagnóstico parcializado y que ha faltado liderazgo para conducir una política integral de contención y gestión de una crisis ya no de una contingencia sanitaria solamente que la política pública ha sido insuficiente ante una economía con un crecimiento y población mayoritaria en la economía informal que ha faltado coordinación institucional y ha faltado apoyos adicionales a un sistema de salud poco estructurado con limitaciones de recursos equipos y personal que ha faltado diálogo con la ciudadanía para estructurar estrategias y acciones de amplio impacto y contener efectos negativos de largo plazo que todo esto ha generado incertidumbre social y una pérdida de confianza pública en las instituciones del Estado para atender crisis complejas y conducir a la sociedad hacia escenarios de participación y corresponsabilidad en ese sentido podemos decir que independientemente de las ideologías de las posturas políticas de las concepciones es poca la participación social escaso el acuerdo público y la gran ineficiencia gubernamental hay un alto nivel de incertidumbre social hay una reducción de la confianza pública y también de la legitimidad política por tanto hay una poca integridad institucional y en consecuencia un escaso beneficio colectivo estos son los resultados iniciales de esta encuesta que hemos realizado pero sobre todo destacar esta relación entre estos aspectos de valoración de un deber ser del Estado de un deber ser de la democracia y el papel que en un momento determinado juegan las opiniones ciudadanas la participación ciudadana para evaluar el desempeño de las instituciones muchísimas gracias muchas gracias a ambos por la presentación a continuación vamos a iniciar con la sesión de preguntas y respuestas la dinámica va a ser la siguiente vamos a tomar las preguntas que nos han hecho llegar el público les voy a dar una pregunta a cada uno y la van a ir respondiendo primero el doctor Héctor Raúl y posteriormente el doctor José ¿de acuerdo? ok la primera pregunta la realiza Juan Castillo ¿cuál es el futuro de una democracia ética en México? doctor Raúl por favor sí muchas gracias por la pregunta bueno pues toca el corazón de de la reflexión que necesitamos en este momento sobre muchas cosas o quizás sobre todas las cosas la democracia es una forma de vida esto lo ha explicitado de una manera muy ante John Dewey el pragmatista filósofo norteamericano yo creo que la democracia implica un compromiso cotidiano con el respeto a nuestros semejantes prácticamente en donde quiera que nos encontremos y por eso actuar democráticamente es un ejercicio de libertad porque supone la deliberación propia la actuación a partir de un criterio elegido pensado un criterio de conducta un criterio de tratamiento hacia los demás incluso hacia uno mismo entonces la democracia pues no es solo la existencia de leyes y reglas procedimientos instituciones condiciones materiales por supuesto que todo eso es importantísimo y es esencial pero también la democracia es un ejercicio de la virtud es un ejercicio de la prudencia del respeto a los demás del respeto al lenguaje del respeto a la verdad del respeto a las palabras con las que uno se refiere a las ideas que uno utiliza o a la realidad sobre la que uno comenta es ejercer la persuasión con argumentos y dejarse de persuadir también cuando uno escucha argumentos válidos entonces efectivamente me gusta como lo pone Juan se trata de una democracia ética basada justamente en el reconocimiento de ciertos valores y la elección de una cierta forma de vida hay un punto que quisiera resaltar que las sociedades no están compuestas por ángeles esto lo decía pues me parece que Kant alguno de los compañeros del comité nos podrá ayudar sí la humanidad está hecha de un fuste torcido la madera de la que está hecha el ser humano pues no es una madera perfecta si los seres humanos fuéramos ángeles no necesitaríamos reglas no necesitaríamos instituciones ni pesos ni contrapesos entonces el tema es muy complejo necesitamos propiciar las condiciones para el ejercicio de la virtud de los ciudadanos y con ciudadanos me refiero no solo a los gobernados sino por supuesto también a los gobernantes y esas condiciones para que se ejerza la virtud tienen que ver con reglas con leyes con pesos contrapesos y también con el propio reconocimiento de los ciudadanos de que es valioso en sí mismo el comportarse de acuerdo a ciertos principios superiores trascendentes entonces eso es lo que necesitamos hoy en día por eso yo insistía tiene que haber un autoexamen de los partidos un autoexamen de la clase política de forma tal que reconozcan lo que no han hecho suficientemente bien y establezcan una suerte de nuevo pacto ahorita lo decía José Antonio un acuerdo público hay un escaso acuerdo público entre todos que nos permita dar vida o dar vigor a una vida pública mejor gracias muchas gracias doctor Solís la siguiente pregunta doctor Meyer la realiza Elsa Arteaga primero comenta que es un interesante estudio y pregunta ¿cómo podemos lograr los ciudadanos dentro de esta contingencia lograr una mejora para solucionar los problemas que nos aquejan ¿cómo nos podemos acercar a las instituciones? bueno yo creo que la base de cualquier sistema de liberación se sustenta primero en la participación y la organización es decir los ciudadanos no solamente tenemos que buscar los espacios y los canales a partir de los cuales manifestar lo que pensamos sino también esto tiene que ser en forma organizada y tener una serie de referentes a partir de los cuales se participa es decir hemos visto en los últimos tiempos gente que se manifiesta por algún principio por algún derecho pero que parecería que no tienen una agenda clara y que es lo que quieren intentar si una reforma jurídica si la incorporación de determinados postulados a la agenda pública creo que esto es importante no se trata de participar por participar y en la deliberación es donde se encuentran precisamente todos estos elementos a partir de los cuales se puede influir en la actividad política la deliberación es una forma de contribuir a la discusión pública pero también tiene el acuerdo al consenso para lograr impulsar políticas públicas o reformas legislativas o cualquier otro tipo de cambio que pueda beneficiar a ese grupo en particular por el cual se está manifestando Muchas gracias doctor Meyer a continuación la pregunta es para el doctor Salís ¿Cómo erigir instituciones que en un momento democráticas que nos vacunen de riesgos críticos? ¿Cómo pueden ser las autocracias o gobiernos populistas de izquierda o de derecha? Muchas gracias pues compleja son dos preguntas muy interesantes pues yo creo que primero que nada tiene que haber un compromiso de la clase política en su conjunto de izquierda de derecha de centro de cualquier color ideológico tiene que haber un compromiso alrededor de ciertos valores esenciales un consenso traslapado digamos así un consenso que vaya más allá de si el político es hombre mujer indígena lo que se quiera es decir tenemos que reconocer que vamos a aceptar vivir a cohabitar a partir de nuestras diferencias de nuestra diversidad y dentro de esas diferencias y esa diversidad hay un núcleo básico que nos enlaza que nos permite formar parte de una vida en común si logramos eso pues podemos diseñar las instituciones de la mejor manera posible para distribuir con equidad las oportunidades y para disminuir al máximo posible las desventajas o sea nos tenemos que colocar digamos en términos ideales en la posición de un legislador que entiende que debe propiciar la mayor igualdad posible dentro de la mayor libertad posible la mayor justicia dentro también de la mayor libertad el mayor orden dentro de la mayor libertad entonces las instituciones las reglas la constitución y todo el entrado legal deben reflejar este compromiso con estos principios y las sociedades democráticas aceptan las sociedades abiertas aceptan abiertamente valga la redundancia pues que que somos distintos y que hay individuos que por ciertas condiciones tienen más ventajas que otros porque heredaron dinero porque son más estudiaron más porque en fin tienen más habilidad las instituciones deben procurar regular esas condiciones desventajosas que muchas veces existen para que haya equidad en la distribución de forma tal que el arreglo institucional que distribuye los beneficios de la colaboración económica social permita la mayor equidad posible entonces bueno es un tema filosófico político que involucra el conocimiento del funcionamiento de la economía las instituciones sociales etcétera ¿cómo arreglar esa condición originaria como decía John Rawls bueno pues para eso está la política para eso está la negociación para eso están las virtudes democráticas el reconocimiento de la insatisfacción de los ciudadanos por ejemplo el reconocimiento de que hay conflictos de que hay problemas de que hay anomalías que están lesionando de la convivencia cívica entonces es un ejercicio la política es un tema muy serio que involucra capacidades muy trascendentes y por lo tanto pues por eso tenemos que ocuparnos de los asuntos públicos y es la manera de evitar precisamente las autocracias de derecha de izquierda evitar la posibilidad de que un individuo se arroga el derecho de representar de una forma absoluta lo que piensa una pluralidad diversa de seres humanos que constituyen el demos quizás no haya más antidemocrática que decir el pueblo soy yo yo sé lo que lo que le conviene a la gente yo sé de tal manera que decirlo en su nombre me parece que eso es lo que hay que evitar y eso se evita propiciando una participación constante de forma tal que en el espacio público se expresen esta diversidad de intereses de los ciudadanos y puedan ser reconocidos en el diseño de las políticas en las decisiones del gobierno naturalmente en las leyes entonces pues yo creo que esa es la forma finalmente necesitamos asumirnos como ciudadanos responsables de nuestro propio destino y no esperar que el gobierno o la clase en el poder o un individuo por más sabio y bondadoso que sea va a tomar las decisiones por nosotros entonces me parece que bueno es muy complejo pero esto hay que hacerlo y hay que asumirlo y otros países lo han hecho históricamente gracias gracias doctor la siguiente pregunta que nos envían para el doctor Meyer es la pandemia y sus consecuencias han acelerado en algunos países retrocesos en cuanto a sus libertades civiles y políticas como el caso de Hong Kong Estados Unidos entre otros ¿este es un escenario posible en México? es una es una discusión muy fuerte que incluso pues raya en las en los derechos humanos hay un dilema entre estos temas del aislamiento social provocados por la contingencia de si debe o no ser obligatorio para los ciudadanos aislarse de manera obligada o hacerlo de manera voluntaria lo mismo el caso de la gente que sale si debe hacerlo con una serie de medidas restrictivas como el cubrebocas la careta o el uso del gel antibacterial etc este es uno de los grandes dilemas que nos describe la calidad democrática de un país por ejemplo en el caso particular de México creo que ahí nos hemos enfrentado ante temas de cultura política sin sectores de la población que no no comparten con con otros esta idea de la corresponsabilidad del cuidarnos entre todos y entonces piensan que no utilizar una medida preventiva o andar en los espacios públicos y no cumplir con las medidas restrictivas pues es parte de sus libertades es un tema muy complejo pero que vuelvo a repetir explica un poco el tipo de democracia en el que vivimos las sociedades más responsables entre comillas disciplinadas han logrado en cierta medida que las medidas o las políticas implementadas por los gobiernos funcionen mejor que otras señalo el caso por ejemplo de Uruguay un país que mayormente democrático con características mayormente democráticas donde la pandemia fue un poquito mejor controlada porque la sociedad pudo aislarse y llevar a cabo las medidas restrictivas obviamente la nuestra es una sociedad que adolece de muchos aspectos de cultura de cultura civil y obviamente el aislamiento social ha provocado una gran deliberación sobre sobre este tema creo que es un es un tema abierto a discusión yo no me atrevería a decir cuál debe ser la la política a seguir pero sí creo que lo que destaca es que el tema a trabajar fuertemente en nuestra en nuestra democracia es el de la cultura democrática la cultura civil gracias doctor la siguiente pregunta la realiza el doctor fernando castaños para el doctor héctor solís es posible que las oposiciones actuales se transformen para poder cumplir el papel que usted plantea o tendrán que ser sustituidas por otras muchas gracias doctor pues excelente la pregunta yo creo que eso va a depender de la de la propia actitud de las oposiciones de de la coherencia con que sean capaces de actuar es decir incluso también de la profundidad de la lectura que hagan de la coyuntura porque si las oposiciones piensan que de lo que se trata es de quitar al partido en el poder o alterar la correlación de fuerzas de una forma que les beneficie más pues yo creo que se equivocan naturalmente claro tienen que competir y tienen que procurar regresar al poder para eso están pero no lo tienen que hacer sobre la base simple y llana de criticar y exponer los defectos de quien está en el poder actualmente que sin duda son muchos pero es que finalmente deben de preocuparse por ellos mismos como oposiciones por lo que le proponen a la gente por transmitir un mensaje de autocrítica como dije hace rato de realizar una expiación una especie de acto de contrición digamos en muchos países lo han hecho los partidos en los países que han salido de regímenes autoritarios muchos intelectuales que pertenecen a los partidos han hecho estos actos de expiación entonces yo creo que el tema no es mercadotecnia política de cómo derroto cómo hago evidente los defectos del contrario no yo creo que el tema es cómo reconstruyo un mensaje que pueda regresar al ciudadano común la esperanza de que su vida cotidiana de que su porvenir va a mejorar y eso supone un durísimo ejercicio de autocrítica interna de replanteamiento de sus de sus programas de sus plataformas de reconocimiento de los errores y sería un gran servicio a México sería un gran servicio porque muchos ciudadanos regresarían a considerar posturas menos radicalizadas y más moderadas y más pertinentes para el funcionamiento de una democracia si no se hace eso se le deja el campo abierto a una sola expresión que puede ser muy respetable eso es otra cuestión pero que abriría el camino a una reconstrucción del partido dominante hegemónico prácticamente único con una visión particular que no expresa la pluralidad en México contemporáneo como ningún partido en lo particular en lo específico lo va a expresar entonces ellos deberían contestar si son capaces de hacer este autoanálisis esta reflexión esta reticción como lo hizo por ejemplo la izquierda en su momento ciertos sectores de la izquierda y yo creo que y también de la derecha en este o en otros países entonces yo creo que ahora sí que ellos tienen la palabra las posibilidades están allí y bueno pues sí es complicado pero no es imposible y sería un gran servicio a la democracia mexicana y a la libertad de este país gracias gracias doctor la siguiente pregunta doctor la realiza la doctora Irma Méndez me llama la atención que hay un alto porcentaje de ciudadanos 79% que señala la falta de coordinación entre órdenes de gobierno ¿cómo se detectó este problema? ¿creen que esté detrás que creen que esté detrás de este fenómeno? ¿creen que haya un sesgo político entre quienes juzgan falta de coordinación y los que no? Sí en el caso de la encuesta que nosotros trabajamos hubo varias preguntas relacionadas con la el apoyo que el gobierno federal debe dar a los estados si el gobierno federal y los gobiernos de los estados se habían coordinado para implementar políticas públicas de contención de la pandemia y era permanente la respuesta o esta sensación de que el gobierno federal dejó solos a los gobiernos de los estados y a las instituciones de salud para atender las consecuencias y la demanda de servicios sanitarios en ese sentido tal vez la la población no racionalizó muy a muy a profundamente sobre esta necesidad de implementación de esquemas de coordinación pero sí hay esa percepción de que los gobernadores no tuvieron el apoyo o no han tenido el apoyo suficiente por parte del gobierno federal para poder ellos atender directamente las consecuencias inclusive hay una pregunta que ya hicimos al final de la encuesta que decíamos que opinaban sobre el semáforo de apertura recordemos que esta encuesta estuvo muy centrada en la primera etapa en la etapa del aislamiento social pero dejamos abierta una pregunta la cual le preguntamos a las personas que consideraban en relación al semáforo regional y la mayoría de las respuestas eran de que el gobierno federal le estaba deslindando la responsabilidad a los gobiernos de los de los estados en esta segunda etapa de la que pensamos hacer un segundo oleaje de la de la encuesta vamos a profundizar más en este en este aspecto para ver si realmente los estados quedaron prácticamente solos antes ante esta situación o si verdaderamente recibieron una serie de insumos extraordinarios por parte del gobierno federal en equipamiento insumos para poder atender cada uno la contingencia gracias doctor la siguiente pregunta la realiza Carlos Galicia la presencia de más partidos políticos en el advenimiento de las elecciones de qué manera fortalece la democracia en una situación de deconstrucción de la misma por favor doctor Solís sí muchas gracias bueno yo creo que la clave de la pregunta está al final cuando señala que hay una situación de deconstrucción de la democracia sí yo creo que la democracia está está bajo asedio ciertamente no goza de muy buena reputación últimamente incluso desde la academia pues en los últimos años se han escrito muchos libros criticando la democracia me refiero a esta democracia liberal de partidos por su incapacidad para representar los intereses ciudadanos etcétera pero y bueno y en ese sentido en muchos países hay procesos de desmantelamiento de las instituciones democráticas con lo que se señalaba al principio de esta sesión la llegada de gobiernos populistas de gobiernos que se dicen ya lo dije pues representantes absolutos del pueblo que procuran e incitan el divisionismo de las sociedades etcétera pero no quiere decir esto que la democracia esté a la larga condenada a a ser absoluta y totalmente superada yo creo que va a depender este de los ciudadanos de los partidos de las élites en que propiciemos un reconocimiento serio de las propias insuficiencias de la democracia insisto me parece que la democracia debe encontrar formas para regular el funcionamiento de las economías de manera que se propicie la superación del déficit de bienestar entonces es un tema muy 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 difícil yo creo que algo que caracteriza la democracia o el espíritu democrático es esta disposición a autocontenerse a autolimitarse digamos la soberanía democrática es una soberanía muy particular porque el pueblo ciertamente se elige o escoge la forma que quiere vivir las reglas que quiere darse y decide acatarlas o sea tiene la condición para cambiar la constitución las facultades es el soberano pero se da reglas que no le permiten cambiarla de manera caprichosa ni en cualquier momento me parece que esa es una de las claves de la actitud democrática la disposición a autocontenerlo entonces acepto si soy gobernante acepto ciertas reglas porque sé que si yo me conduzco de manera voluntarista y caprichosa puedo atentar contra el pacto fundamental de la sociedad entonces esa actitud es la que creo yo que debemos de tener y debemos de impulsar el gobernante virtuoso es aquel que renuncia a a a a ejercer el poder de manera excesiva de manera abusiva aún pudiéndolo hacer esa es la eso me parece a mí se reconoce la estatura de los grandes gobernantes de los grandes políticos esta disposición a aceptar los límites en el ejercicio del poder y por eso por eso hay reglas y a veces hay reglas no escritas que hay que entender entonces bueno yo creo que en la medida en que seamos capaces de aceptar la limitación esta autocontención podremos hacer que la democracia viva y perdure porque la actitud democrática es la única actitud política que está dispuesta a reconocer que no tiene la razón que la razón es construida con la participación de muchas voces que no hay una sola ahí me parece que Rousseau o cierta lectura de Rousseau ahí se equivoca entonces hay una y lo veíamos la opinión pública en la exposición la opinión pública nunca la podemos considerar cerrada de una vez y para siempre establecida y fijada no entonces por eso tenemos que tener esas reglas y existiría pues yo en que la la democracia a la larga va a sobrevivir porque es la porque propicia actitudes de reconocimiento de la autolimitación porque porque procuran la autolimitación en el ejercicio sea el soberano el electorado o los representantes en las cámaras o el presidente etcétera entonces yo creo que este bueno pero a la larga va a sobrevivir pero lo que pase de aquí a largo plazo nos afecta y tenemos que ponernos a trabajar para consolidar la democracia de clase muchas gracias doctor doctor mellas la siguiente pregunta se la realiza el doctor Fernando Castaños que hace que se quiebre el círculo virtuoso en el que la deliberación fortalece los otros rangos de la democracia como la representación legítima y responsable o como el estado de derecho que puede devolverle a la deliberación su lugar central cuando ha sido desplazada está complicada la pregunta pero vamos a tratar un poquito de desmenuzarla bueno primeramente podríamos decir que hay un monopolio de la deliberación que está centrado en los medios de comunicación durante muchos años en muchos estudios se consideró que prácticamente hay una relación unívoca entre opinión pública y medios de comunicación e incluso Elizabeth Newman separa lo que es la opinión publicada de lo que es la opinión pública ¿por qué? porque hay un monopolio de la deliberación los medios de alguna manera generan el consenso necesario para determinar que la opinión pública piensa de determinada manera y esto no necesariamente es cierto el primer principio es la pluralidad la pluralidad de espacios de expresión que de alguna manera manifiesten lo que la sociedad es una sociedad diversa una sociedad plural con diferentes necesidades en la cual si hay corrientes mayoritarias también hay una gran cantidad de corrientes minoritarias por tanto hay que crear esfera pública es decir un lugar donde converjan de manera permanente y constante las diferentes corrientes de opinión que permitan la deliberación constante de la vida pública y que de esa manera puedan construirse los acuerdos necesarios para poder de alguna manera delinear cierto tipo de acuerdos políticos para beneficio de la de la de la sociedad entonces sin que sea una respuesta rotunda yo hablaría de pluralidad y de ampliación de los espacios de la para la para la expresión primero y para la deliberación después y retomaría nuevamente lo que en su momento en la en la presentación que hizo el doctor Castañeda él señalaba que a mí me 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 tocó muy bien que es esta cuestión de los referentes es decir los referentes a partir de los cuales se delibera porque con tanta contaminación informativa de redes sociales de medios de comunicación de en general de de una gran cantidad de fuentes de información a veces se se discute o se delibera sobre cosas intrascendentes para la para la vida pública entonces bajo qué referentes y ahí es donde los intelectuales juegan un papel fundamental generando corrientes de opinión generando espacios de deliberación que permitan que los juicios las valoraciones las percepciones sean cada vez más racionales cada vez más estructuradas cada vez mayormente sustentadas para poder llegar acuerdos de beneficio colectivo entonces el ese círculo virtuoso del que usted habla es precisamente a lo que yo me refería en mi exposición si la opinión pública es un constructo que está en una permanente reconfiguración no es un hecho terminal no hay una opinión pública per se sino hay una opinión pública que se construye y deconstruye de manera permanente a partir de la coyuntura pero también a partir de los referentes democráticos muchas gracias doctor ya para concluir esta pequeña sección tenemos una pregunta para ambos ponentes siguiendo la lógica de participación primero el doctor Solís y posteriormente le daremos la palabra al doctor la pregunta la realiza Álvaro Ortega ¿debemos reinventar la democracia? doctor Solís por favor y muchas gracias pues es una excelente pregunta yo creo que sí definitivamente en el sentido de mantenerla vigente capaz de responder a los desafíos distintos nuevos que se le van a presentar si reinventar significa darle vigencia y adaptabilidad y flexibilidad capacidad de autocorrección yo estoy totalmente de acuerdo si reinventar la democracia significa asumir que la vamos a convertir en la panacea en el en el telos o el estadio final del desarrollo de la historia y que nos va a permitir recibir los conflictos y suprimir la política como arena de confrontación de proyectos como espacio de colisión de valores y perspectivas yo no estaría de acuerdo porque la democracia es el arreglo institucional que permite que las sociedades se den a sí mismas formas y metas y propósitos colectivos e individuales para los individuos de los que se componen diferentes en el orden democrático no se juzga tanto los fines que se proponen los partidos o los gobernantes como los medios que utilizan y las consecuencias negativas o no que provocan al momento de perseguir de esos fines que persigue o que buscan ciertamente hay fines que la democracia no va a aceptar como por ejemplo suprimir la justicia por ejemplo o suprimir la libertad pero fuera de ese núcleo de valores fundamentales en la democracia en la democracia procuraría que los individuos busquen sus propias formas de felicidad y los gobernantes pueden proponerle a los ciudadanos alternativas y opciones diferentes perseguir valores distintos dentro del rango de posibilidades dejado así pero lo que no se vale es que puedan utilizar cualquier medio a su disposición y que puedan exigir cualquier sacrificio a los ciudadanos entonces en un orden democrático se pone a prueba la capacidad la templanza de los políticos para actuar responsablemente no utilizar cualquier medio ni provocar cualquier consecuencia y como como ha sido célebre esta frase que acuñó bueno lo dice Isaiah Berlin me parece que siguiendo Stalin dice bueno es que no creo que Stalin decía uno de ellos decía es que no se puede hacer una torta un pastel sin romper huevos como diciendo pues el logro de el paraíso social en la tierra justifica el sacrificio de muchas personas o de millones de seres humanos a los que hay que reeducar si esa sería una afirmación absolutamente antidemocrática una postura absolutamente autoritaria y totalitaria entonces la democracia debe de reinventarse para evitar precisamente el surgimiento de esas posturas absolutizantes y que prometen el cielo en la tierra el cielo en la tierra no existe los seres humanos somos defectuosos pero también somos capaces dar a ciertas condiciones de actuar virtuosamente dado ciertos contextos y eso es lo que hay que promover y tenemos que empezar por nosotros mismos contribuyendo a que en México exista un diálogo entre las distintas posiciones entre los distintos grupos políticos entre los intelectuales y entre los políticos del más alto nivel para que se comprometan con el núcleo esencial básico de la democracia gracias doctor Meyer adelante por favor yo el término reinventar lo vería un poquito con reserva yo creo que si estaría de acuerdo es la necesidad permanente de estar discutiendo sobre los principios y valores esenciales de este sistema llamado democracia que no es lo mejor pero es lo que en este momento tiene mayor vigencia y mayor adaptabilidad como ustedes saben en los últimos años ha habido muchos ejercicios de ahí surge el concepto de integridad democrática integridad electoral muchísimos trabajos que más bien se han ido sobre la parte procedimental de la democracia y si la democracia en este país cubre ciertas características o si las elecciones reúnen ciertas características entonces estamos hablando de que se están cumpliendo con los principios democráticos yo creo que particularmente lo que tendríamos que discutir es en el caso particular de la opinión pública son los temas de la participación ciudadana el sentido mismo de la participación ciudadana en una en una democracia la manera como los ciudadanos participan se expresan acceden a la información pueden tener conocimiento de lo que el gobierno hace la manera como toma decisiones la manera como actúa y da resultados y de esa manera de alguna manera estar viendo si eso corresponde con los intereses de la sociedad que los elige y a la cual representa entonces sí creo que es importante revisar y discutir sobre todo en estos espacios académicos el sentido mismo de la democracia la vigencia de los valores democráticos y considerar los contextos y las coyunturas hoy hay autores que hablan de esas democracias postindustriales o postmodernas adoptando algunos términos más de la de la economía hay quien habla de las democracias fuertes o las democracias dialógicas y creo que forma parte de esta gran discusión que no deberíamos perder estar discutiendo permanentemente sobre la democracia sobre los valores y principios de la democracia y la manera como ese sistema de vida ese sistema de gobierno impacta la vida de las de las sociedades democracias y ahí citaría un poco a a a a comprar la manera como las democracias funcionan de cierta manera en un contexto cultural y en otro entonces yo hablaría de discutir permanentemente la democracia más que de reinventarla porque ahí sería un poquito esquemático o caer en lo que algunos autores han han determinado de que esto sí es democracia y esto no es democracia creo que nuestra nuestra realidad actual nos exige ser muy cautos en ese sentido gracias a ambos por responder cada una de las preguntas de nuestro público a continuación el doctor Fernando Castañeda pues muchísimas gracias a los dos la verdad es que ha sido una tarde espléndida Héctor Raúl Solís nos recuerda un tema que es complejísimo y que sin duda está en el tema de la opinión pública pero vamos allá de eso que es ese problema que él recogiendo precisamente a John Dewey hablaba de la democracia como un modo de vida y que nos remite a todo este problema del marco moral de la democracia contemporánea creo que efectivamente es uno de los grandes retos quizá es algo que no tenemos resuelto pero sin duda una parte muy importante del movimiento de la democracia tiene que ver con eso como los ciudadanos por un lado y los gobernantes por el otro de alguna manera comparten ciertos valores ciertos compromisos y de alguna manera se mueven dentro de determinados marcos morales que precisamente nos permiten distinguir entre un mundo democrático y otras formas de gobierno y tiene razón José Antonio o sea realmente no es que exista el modelo democrático ni que existan las reglas básicas de la democracia creo que todos los grandes teóricos de la democracia lo han dejado claro cuando incluso tratan de discutir el principio de mayoría ¿cómo se entiende el principio de mayoría? pues diferentes culturas diferentes países etcétera lo entienden de manera diferente pero como quiera que sea hay ese elemento moral que quizá también gira en torno a la opinión pública ese compromiso ese proceso de formación de consensos de acuerdos de principios de valores sobre los cuales ciudadanos entre ciudadanos y ciudadanos como gobernantes y gobernantes como ciudadanos de alguna manera acuerdan o de alguna manera se comprometen y permiten el buen curso de la democracia y también esta parte de José Antonio muy interesante sobre el desempeño de nuestras instituciones que realmente pues sí creo que parecen reprobadas ¿no? en el comportamiento con respecto al COVID ¿no? o sea en general la gente confía en el presidente pero no confía en el manejo que el gobierno que diferentes instituciones han hecho del caso del COVID ¿no? y sin duda ese es un tema clave de la democracia el marco institucional en el que se mueve un gobierno democrático y la eficacia con la que puede de alguna manera responder a las necesidades de una sociedad que quiere vivir en democracia yo les agradezco muchísimo son nada más algunos comentarios de la riqueza de sus dos planteamientos fue realmente espléndido y solamente me resta pues agradecerles a todos a Francisco a todos los funcionarios del INE y consejeros que se conectaron a los miembros del comité académico y a todo nuestro público el que haya estado con nosotros nos vemos en 15 días con una nueva conferencia muchísimas gracias y gracias por supuesto al equipo de apoyo de la cátedra que siempre están allí al pendiente y dando la lucha para que funcionen todas todas las conferencias muchísimas gracias muchas gracias gracias gracias